La dirección de control de la Municipalidad de Portomón advirtió al alcalde Gervoy Paredes que al 30 de junio existían casi 1.700 millones de pesos sin rendir por el concepto de subvención a organizaciones sociales en años anteriores al 2022. Por esta razón se recomendó al Edil no realizar nuevas subvenciones hasta que dicho mundo disminuya y proceder a cobranzas judiciales en los casos que sea necesario. A través de varias fiscalizaciones, la Oficina Provincial de la Seremia de Salud ha decomisado más de 1.200 kilos de carne en mal estado en las comunas de Osorno, Puyehue y Purranque, razón por la que se iniciaron siete sumarios sanitarios y se cerró un local. Por este motivo, la autoridad sanitaria llamó a los dueños de locales a ser responsables en la venta de este producto. El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de declarar al ex cuartel de la PDI de Portomón como un sitio de memoria. El edificio, ubicado en Egaña 60, fue centro de detención y tortura los días posteriores al golpe de estado del 11 de septiembre del año 1973. La Comunidad Educativa del Liceo Polivalente de Ancún se tomó este viernes y de manera indefinida el establecimiento. Ello a causa de un problema eléctrico que ha afectado al funcionamiento de la calefacción del recinto.